Señoras y señores What's up mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es DJ Eduardo Jesús Voy a ser el DJ invitado de la noche de hoy Espero que la pasen súper bien Y sin más preámbulos voy a presentarles Los mejores presentadores y los más guapos de la TV Que son Ricardo y Laura Para mí Buenas noches, qué gusto poder compartir con ustedes Un domingo más, gracias DJ Eduardo de Jesús con nosotros Acompañándonos, por supuesto, durante toda esta noche de domingo Una hora y media llena de información De denuncias comunitarias Y atención porque las clases Pues inician dentro de muy poco Vamos a estar conversando con el profesor Diógenes Sánchez Sobre esta información Sobre todos estos temas para todos ustedes Buenas noches, gracias por permitirnos Entrar a sus hogares en este cierre de fin de semana Con mucho para contarles Con invitados Así que si tienen alguna pregunta con todo esto De la escuela que va a empezar Cositas, nos pueden escribir desde ya Arroba mucha noche neche En nuestra cuenta de Twitter Podemos estar viendo por ahí Y voy a preguntarle al profesor Por supuesto, a los invitados del día de hoy Así es Pero estamos bien acompañados Como todas las noches Porque hoy tenemos el placer De poder verlos Señores del tercer pin ¡Hola! Bien con la garganta todo Oye, qué bien Qué bien, qué bien, bro Gracias, gracias ¿Cómo están mis amores? Bueno, la verdad Estamos contentos Lleno de alegría Y bueno, acá vamos a llegar de Miami ¿De verdad? Muy contentos ¿De Miami? De Miami Que es la fiesta en blanco y negro Tú sabes que estuvimos allá Me encanta ¿Todo bien, señor Paparazzi? Todo bien, gracias a Dios Un fin de semana tranquilo Tranquilo ahí preparándonos para la escuela Mucho ejercicio, Paparazzi ¿Terminaste la compra? Sí No hay falta ya el mayor Entonces el mayor sí vamos a la semana Ah, usted hizo como yo Por parte Exacto Dos a la vez no se puede ¿Qué dar, hermano? No hay que irse a cagar de eso Valentina me agarró y me desangró así Siñácata ¿Pero por qué te desangrosas? Con las maletas Que espiguen y todo Mira, yo te voy a decir una cosa Un solo libro Ajá Atención, bueno Por ser una escuela particular Como se dice Una escuela privada Ajá La gente dice Si te quieres hacer esto Que te cueste Pero bueno Yo no sé qué es lo que pasa Con el tema de los libros Y las editoras de los libros Más la escuela y demás O el meduca Un solo libro, señores Setenta y pico de dólares Sí, señor Uno solo Y no solamente en los libros ¿Qué es física? Biología Es física, creo me parece No, entonces también te venden Con un software Es una inglesa de ochenta Oíte, la clase de rebuca También que te venden Con un software Para que tú puedas ver La nota de tus hijos En la computadora Porque ahí está Bueno, acá está el Merep Por lo menos Exacto, la Merep Pero eso tiene un software Que tú tienes que pagar Para que Ah, bueno, acá lo cobran Con la matrícula Imagínate, bro Cuando era mis tiempos A mí me pidieron dos USB Dos USB Sí Y te dicen De cuántos gigas Lo necesitan Porque también eso Mientras más gigas Más costoso ¿Y qué marca? Sí, sí, sí Ajo Y la escuela vende el USB ¿Para qué? Qué barbaridad Bueno, de verdad Es que es una rebusca Porque eso hay que decirlo Es una rebusca Como en todo este tema Así que si usted En estos cuatro días De carnavales Hizo alguna de las suyas Y en noviembre Le pasa la factura Luego de los nueve meses Prepare su bolsillo Lo que le viene Ojo con eso A mí me comentó Un seguidor en las redes sociales Que por eso Oye, yo quejándome Yo poniendo ahí Un meme que hay De los útiles escolares Y me dice Por eso me dice La vasectomía Yo oye Qué extremo ha sido este hombre Pero bueno Cada quien como le gusta Bueno, ya que todos Nos pudimos presentar Con ustedes Disfrutar una noche más Vamos a recordarles Cual fue la pregunta Que les dejamos El día de ayer En redes sociales Considera que hay Negociaciones Detrás del caso Martinelli Hashtag Todo es posible Que comentaron ustedes Vamos a ver Pues bien Dice Abdel San Guillén Dice claro que sí Hay algo extraño Y que se Dice que Ya la vi ¿Qué? Que se Es que el más Está difícil Que se Cuentran los gringos De la Turbiedad De lo que pasa De la corrupción Panameña Contamina Su Estamento De justicia Ahí Embajada Acá Y arde Troya Muy bien muchachos Por ayudarnos Holy Sunshine Dice Lo que se ve No se pregunta Decía mi abuela Bien ¿Qué es cierto? Bien Es Holy Sunshine Para que sepa Sunshine Todo es extraño Hay gato encerrado En ese caso Con este monito Dice Sunshine Gerardo Ya la vida Gerardo González 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 Bien Claro que hay Negociaciones Varela Le tiene miedo A Martinelli Ya que Martinelli Le sabe algo Que lo puede Incluir Camacho Con calma Puente Dice por acá Como no Ese es el Cuco de la Tortuga Pero la victoria Es del señor Ok Iván Samuel Dice La mano que mece La cuna Una tortuguita Ok Dice Lucía Por acá Claro que sí Dice Luciani Claro que sí Bueno Bueno Claro que sí Las tropas en Panamá Pero sin salida De Martinelli Bueno Ustedes como siempre Emiten sus comentarios Y para nosotros Es importante Poder compartir Cuáles son las opiniones Con las preguntas Que como cada noche Les compartimos Y hoy domingo No va a ser la decepción Les ponemos de una vez En pantalla La pregunta para esta noche Y que mañana Arrancando la semana Pues tengamos todos Sus comentarios Vamos a ver Qué dice ¿Por qué cree Que todos los colegios No estarán listos Para el inicio Del periodo 2018? Ustedes responden Con el hashtag Siempre la misma historia Bueno Si es la misma historia O no Hay que esperar Que inicien las clases Pero el día de hoy Tenemos un invitado Muy especial Con el que vamos A esperar responder Algunas de sus interrogantes Y nosotros salir de duda Con muchos temas Que como todos Nos han ido lo mismo Sí Hemos estado escuchando Muchas cosas En las últimas semanas Y obviamente Es importante Aclarar por parte Del gremio Ojo Es gremio docente Obviamente que representa A toda esta fuerza Que le da vida Precisamente al sistema educativo Y otra parte fundamental Obviamente son Los estudiantes Y los padres de familia Vamos más adelante A hablar de ese tema Pero Otro tema Que ha mantenido Atenta a la ciudadanía Son los movimientos Sísmicos O temblores Que se siguen sintiendo Recientemente Tema de conversación Entre los panameños El más reciente Fue El día de hoy Vamos a ver Vamos a ver Panamá vuelve a temblar La tranquilidad De este domingo 18 de febrero Fue interrumpida Por un movimiento Sísmico Que se sintió En varias partes Del país A las 9.55 De la mañana Se registró El primero A 100 kilómetros De Darien En el Pacífico Panameño Usuarios De las redes sociales Empezaron a reportar La sensación que tuvieron Quedaron registrados Reportes del temblor En la región de Azuero En la provincia de Coclé En la provincia de Panamá Oeste Y también en Colón La ciudad de Panamá Fue el lugar Donde más reportaron el sismo El reporte inicial Del Instituto de Geosciencias De la Universidad de Panamá Era de una magnitud De 4.9 Pero luego se reveló La magnitud real Que fue de 5.1 grados Estamos en el Instituto De Geosciencias De la Universidad de Panamá Y este es parte Del equipo que se utiliza Para estudiar O registrar Los movimientos sísmicos Que se generan En el país El último ocurrido El 18 de febrero Del 2018 Se registró En aproximadamente 30 estaciones Del Instituto de Geosciencias Posterior al evento principal Se reportaron Al menos Dos réplicas más Entre 4.2 Y 4.3 grados A las 10 y 15 De la mañana Yulisa Sanjura Es miembro del equipo Del Instituto de Geosciencias Y explicó Lo que ocurrió Sí Es simple casualidad Las fallas De Panamá Últimamente Han dado Unos eventos Sísmicos Importantes ¿Qué? Pero Son casualidades Distintas Cada Falla geológica Tienen sus comportamientos Totalmente Aislados Unas de otras Bueno Nos tocó A los panameños En este momento Estamos sintiendo Temblores últimamente En menos de tres semanas Ya se han registrado Más de cinco movimientos Sísmicos La Organización De las Naciones Unidas Advirtió a través de un tuit La activación del anillo de fuego Zona que incluye a Panamá ¿Qué? Esto quiere decir que puede aumentar La actividad sísmica Sin embargo Los especialistas advierten Que los sismos No se pueden predecir Pero es importante Que cada persona Mantenga la calma En todo momento No me vengan con eso No me vengan con eso Y perdónenme Por lo que les voy a decir Pero tampoco podemos alarmarnos No, no, no Tampoco nos vamos a alarmar Pero también A las autoridades De emergencia Aquí nosotros Desde cuando Un silencio Que están construyendo Edificios Cuarenta y pico Y cincuenta y pico De piso Sin el Elipuerto ¿Se dice así? ¿El qué? Elipuerto La cuestión que necesita Elipuerto Nadie Nadie se ha fijado en eso Si las escaleras En caso de Detendores Tenga escaleras de salir Pero escaleras de salida Qué bárbaro Escaleras de Salidas de emergencia Salidas de emergencia Aquí no ha habido Ningún tipo Nosotros no hemos visto Jaramillo En los hoteles Que estos que son Que tienen más de cincuenta pisos Se haya practicado Una Una actividad De Eso habría que investigarlo Eso habría que investigarlo Porque a mí Si me consta Por ejemplo Que El cuerpo de bomberos Inspecciona Las edificaciones Todas las edificaciones Obviamente Tienen que dar Una aprobación No solamente Del sistema Contra incendios Sino también El tema de la emergencia Para la evacuación Y todo lo demás Hay que ver Si las personas Que están Administrando el hotel Han sido capacitadas Y obviamente Quienes ocupan Esos espacios Capacitados Para el momento De una emergencia Eso no nos consta Habría que hacer La investigación Ahora Como dice la gente Decía la experta De geosciencias Obviamente No es una situación Como para alarmarse Porque los sismos Han estado En una categoría De 5 o 4 para abajo Una cuestión así No ha llegado nunca A 6 tanto Ni a 7 Mucho menos Como lo que vimos en México Exacto Panamá tiene una posición Privilegiada Geográficamente Eso da Algunas ventajas Por eso es que aquí No suceden cosas Que suceden En países vecinos Pero Si hay que capacitar A las personas Por ejemplo En Japón Que es un lugar Donde hay terremotos Todos los días Prácticamente Y de 8 grados Que son de verdad Para alarmarse Y para considerar Tienen una educación En materia de emergencia Muy bien definida Muy bien detallada Desde pequeños Hasta gente Ya adulta Si nosotros seguimos pensando Que Ay Panamá es un país Hay que capacitar En toda la razón Tenemos que estar Yo no sé en este momento Si pasa algo aquí Que es lo más prudente Yo sé en mi casa Porque yo he buscado Y he preguntado Y me he buscado en entrevista Pero no sé aquí Yo le hago la pregunta A la gente que vive En el piso alto Como mi amiga Laura Que tiene su penthouse Allá arriba Y ustedes Cuando si está justo Vamos a buscar el punto Que a mí me entrenaron La vez pasada En el punto El marco El marco de la puerta No, el marco El triángulo de la vida Panamíos no están preparados Para eso Vienen las clases Tú puedes preguntar Porque hay escuelas Donde tienen primaria Y secundaria juntas En mi época Hacían simulacro La de nosotros Que todo el mundo había No, y en el Instituto Nacional Estábamos entrenados En el simulacro Cuando veían los antimotines Que venían bajando Pero brother No hay un plan de emergencia Y no esperen que pasen los desastres Ese es el problema En los tiempos Yo sí hacía muchas prácticas Por ejemplo En la escuela Una vez al mes De cómo era la evacuación Y esa parte es importante Los simulacros Así que más que nada Estén preparados Y atentos Con suerte Tienen la calma Pero lean Comercial todavía Para el activista Ricardo Beteta La decisión La decisión del magistrado Luis Ramón Fábrega Es positiva Y reitera además Que no se debe confundir Un tema meramente jurídico Con ideologías religiosas U opiniones personales Panamá Acatará Las decisiones De tratados internacionales Por lo tanto No sé Lo que pasa Lo que yo siento Que hay muchas personas Que están confundiendo El tema del dogma Con jurisprudencia ¿Qué? Y están confundiendo A la población Y desafortunadamente Creando Miedo Y zozobra En la población Innecesariamente Sin embargo Algunos panameños Son radicales Y rechazan de plano El tema No porque La familia está constituida Y en principio Es un hombre y una mujer Yo no consigo Que dos hombres Tengan ningún tipo De relación De esa naturaleza De verdad Porque se debe casarse Pareja Dios hizo hombre y mujer Antinatural Y contra la humanidad Y la religiosidad Quien considera No es viable Y hasta inconstitucional Que este proyecto Siga adelante Es el jurista Ernesto Cedeño Quien da sus argumentos Y explica Hay otras vías jurídicas Que pueden reemplazar Un matrimonio Entre personas del mismo sexo Yo creo que uno Podría considerar Viable entre panameños Que se establezcan Algún tipo De acuerdos patrimoniales Pero al parecer Los accionantes Y algunas personas De la minoría No quieren eso Es todo o nada Quieren ir en contra De la institución De matrimonio Que a nivel constitucional Está establecido Para hombre y mujer Yo pienso que nadie Se va a oponer Se hace un acuerdo patrimonial Que yo te puedo dar Un legado Yo te puedo manifestar Mi testamento Una disponibilidad patrimonial El magistrado Luis Fábrega Solicitará al máximo Tribunal de Justicia De Panamá El retiro del expediente Para hacerle adecuaciones La acción de Fábrega Se da en respuesta A una demanda De inconstitucionalidad Interpuesta Contra los artículos 26 y 34 Del código de la familia Que habla Sobre el matrimonio Entre hombre y mujer Un tema que ha desatado Un tema que ha desatado Ahí se metió El romper de noticias Un tema que ha desatado Mucha polémica Un tema sensitivo Y lo importante Y lo valioso Es que pueda hacerse Esto que está Que ha propiciado El magistrado Que es la discusión Hoy escuchaba O más bien leía En las redes sociales Las declaraciones De Monseñor José Domingo Ulloa En manifestar Que la iglesia Va a defender siempre El matrimonio Entre un hombre Y una mujer Los entendidos También en materia legal Más que religiosa Han pues planteado También criterios En base a ello Lo importante es Que en el marco Del respeto En ambas direcciones Porque ambas direcciones Tienen sus sustentos Y sus fundamentos Para lo que consideran Es lo apropiado Puedan sentarse A hablar Con respeto El poder discutir De un tema En el que genere Tanta polémica Y no estemos de acuerdo Hace enriquecer El criterio del otro Y del mío No tenemos que atacarnos No tenemos que calificarnos Y descalificarnos Exactamente Eso es lo importante Y de lo valioso Yo pienso Garamillo Que nosotros Como un país Tercemundista Que somos A Italia A Holanda Eso le costó Años Años A esa lucha Nosotros apenas Estamos comenzando Yo pienso Eso hay que investigarlo Hay que asesorarse bien Recuerda que Este país Es un país católico Hay muchas familias unidas Y es un punto Muy muy A discutir Con detalle Yo te voy a decir algo Aquí es la doble moral Que hay en este país Esto es tan fácil Y sencillo Señores No le pongan matrimonio Si es unión legal Ustedes quieren poner Su casa a nombre del otro Y cuestiones económicas Pongan Pero esta mujer Oye que bárbaro Me tiene la mano La iglesia Lo que tiene que estar Preocupándose Es por la cantidad De divorcio También que se están dando Yo no he visto nada Que está la producción A la iglesia por esto Pero están creando Como que lo que está de moda Es lo que está en la taquilla Del momento Brother Mucha gente se ha metido En el tema Por eso Exacto Para la taquilla Que no tienen fundamento Y no tienen ni claro Una idea De por qué lo están defendiendo O rechazando Es la doble moral Porque la Biblia dice Pero la Biblia también te dice Otras cosas Que tú estás haciendo mal Exactamente Entonces estamos usando Las cosas para beneficios Y ojo Y ojo Para cerrar El ejemplo de nuestros hijos Somos nosotros Claro No es el vecino Ni el primo Ni el amigo Ni la escuela Son los padres Los que le ponemos el ejemplo Nosotros no podemos pretender Que una persona en la calle Sea el ejemplo de mis hijos Ni que lo eduque Estoy equivocado Ni que lo eduque Lo tenemos que educar Somos nosotros Claro Pero bueno señores Tengo que invitarlo a usted A convertirse en fanático De las mejores máquinas Los mejores eventos Y el mejor servicio Solo en Fantastic Casino Donde tú siempre ganas Eso es lo importante Para que usted Esté ahí al día En Fantastic Casino Señores y docentes Aseguran que este año escolar Dará inicio con los mismos problemas De siempre Así de sencillo Escuelas en mal estado Vamos a ver por qué Hay cientos de centros educativos En mal estado El fenómeno de todos los años Y no solamente las infraestructuras Sino falta de mobiliario Falta de equipos Falta de laboratorios Va a haber falta de docentes Bueno La misma radiografía De todos los años Es verdad No ha habido Administración del Meduca Que haya podido Por lo menos Minimizar Minimizar en gran medida Esos efectos negativos Que se dan Todos los años Al inicio del año escolar Todos los años El mismo tema De las escuelas En mal estado Pero tenemos un invitado Ricardo Esta noche Para hablar justamente Del tema El profesor Diogenes Sánchez Con quien vamos A profundizar En este tema Porque profesor Es el tema De todos los años Prácticamente No encontramos todavía La solución A decir Estamos al 100% O por lo menos El Meduca Que es el que lo tiene que decir Estamos al 100% Para que todas las escuelas Arranquen El próximo 5 de marzo ¿Cuál es la realidad O el balance Que ustedes hacen En esta fecha? Si mire Lamentablemente Pareciese un déjà vu Que yo En otra Otra oportunidad También pude plantear De que yo voy Para 5 años De estar dirigiendo El gremio De los educadores De los profesores Y son 5 años Que vengo reiterando Los mismos problemas De los problemas De infraestructura Al inicio del año escolar El Ministerio de Educación Y el Gobierno Nacional No tienen una estrategia De mantenimiento De las infraestructuras Lo que va a ocasionar Que este año 2018 Es un año caótico En materia de infraestructura Ese es el tema Mantenimiento O sea No esperar A que acabe El año escolar Para entonces Que pase el mes De diciembre Y entonces En enero Es que vamos a ver Que es lo que pasa O que es lo que falta ¿Cuál es la situación Con el tema Del mantenimiento? Si pues no No existe Primero no existe Lo otro que debo decir Es que Ha aparecido Como una especie De sarcasmo Lo que ha planteado El Gobierno Nacional Donde este año Todos los años Si definitivamente Lo que hemos planteado Es que no puede ser Que por este hecho De la JMJ Es que ahora Es que se van a escoger 240 colegios En el área capitalina Para rehabilitarlo Y tratar de adecuarlo Y poder atender A esa población ¿Y eso lo van a hacer En qué fecha? Supuestamente Se calcula Que en el mes de octubre En noviembre Se estén terminando Las clases En 240 colegios De Panamacinto O sea Acortar El periodo escolar Para poder habilitar Esos colegios Pero ha tenido que ocurrir Ese fenómeno Para poder que reparen Las escuelas Cuando nosotros Ya tengo 5 años Todos los años Exigiendo Escuelas dignas Para nuestros estudiantes Y lo que es preocupante Es que para este año 2018 El presupuesto En infraestructura Disminuyó Significativamente Lo que implica De que las escuelas Lo que las escuelas En este momento Van a tener como consecuencia Que no van a poder atender La gran cantidad De escuelas ruinosas Que hay en este momento Mire yo estuve en el Miguel Alba Ahí una empresa Se ganó la licitación Para construir esa escuela Y la escuela La empresa Se dio a la quiebra Y el propietario De la empresa Se fue para España Lo que ha provocado Entonces Que en la propia escuela Solamente esté El terreno baldío Ahora la aseguradora Ha tenido que entrar Para poder solucionar El problema Y buscar otra compañía Para ver si Inicia la construcción De esa escuela Igualmente está El colegio de los pozos Yo fui a los pozos Hace como 20 días Y estuvimos viendo Tres pabellones Dos pabellones De tres pisos Ahí están A la intemperie Permitiendo que le caiga Sol y lluvia Y prácticamente Se deteriore la construcción Porque la empresa También falló Ahora profesor Yo quiero ir más allá Porque estamos hablando Del mal estado De las escuelas Acabamos de hablar Del tema del presupuesto Del Meduca Este es un país Con ingresos económicos Importantes Por el canal Y por todas las empresas Que en las que tiene acciones El estado Como Kabel & Wireless Y otras empresas Que recibimos dividendos Importantes O sea Somos un país Hasta cierto punto Privilegiado Económicamente Que de hecho Nos damos cuenta Cuando faltan algunas cosas Y vemos tanta plata por ahí Pero En un país Como este En donde Su recurso humano Debe ser cada vez mayor En capacitación Para precisamente Llenar los espacios En esas empresas La educación Recibe un recorte Igual que la justicia O sea Nosotros estamos trabajando Al revés En este país ¿Cómo se ve un país Cuando no es Un tema de estado La educación? Bueno Precisamente El tema educativo En la agenda política De este gobierno Y precisamente Porque nosotros Hubo un acuerdo En el 2016 Cuando fuimos a una huelga De que El gobierno nacional Iba a destinar El 6% Del producto interno Bruto para educación Eso lo solicitaron ustedes Lo exigimos Y lo firmaron Cinco ministros de estado Lo firmó La ministra de educación El ministro de desarrollo social El ministro de trabajo El ministro de la presidencia Y el ministro De economía y finanza Firmaron ese acuerdo Que da la plata Donde iban a otorgar El 6% Del producto interno Bruto para educación Que es lo que establece La UNESCO Que debe invertir Cada país como mínimo No tenemos que el 3% Nosotros apenas Estamos en el 3.3% Con el último estudio Que presentó El Banco Interamericano De desarrollo Es decir Que no podemos hablar De la calidad de la educación No podemos hablar Del tema educativo Si no invertimos En la educación Cuando uno Cuando uno apuesta Se apuesta por la educación Se apuesta por el desarrollo Se apuesta por el progreso Se apuesta inclusive Por disminuir Las desigualdades sociales Que existen en este país Porque solamente A través de la educación Podemos crear las condiciones Para disminuir La desigualdad social Le interesará al gobierno Disminuir la desigualdad Para nada Porque esa es una Una pregunta Que todos nos hacemos No invertimos en educación Pero para que otros Se sigan llenando el bolsillo Necesitamos tener Este tipo de gente Que todo el tiempo Pelee por las mismas cosas Y que vean lo que hacen Y que inicie un nuevo periodo Y sigamos con los mismos problemas Entonces hasta cuando Efectivamente Mire Tú lo has planteado Jaramillo Este país A pesar de ser un país pequeño Tiene un alto crecimiento Económico Comparativamente Con el resto de Centroamérica Y a pesar de que Tenemos casi 15 años Creciendo por encima Del 6% Todavía nosotros Tenemos 1.200 Aulas ranchos A nivel nacional Aulas que todavía Tienen techo de paja Y piso de tierra Yo estuve En estos días Nos invitó El viceministro de infraestructura Al área en Muná Para ver las áreas comarcales Y los colegios Que se están construyendo Y efectivamente Creo que hay un esfuerzo Por el Ministerio de Educación De erradicar Las escuelas ranchos Pero falta muchísimo Fuimos a dos escuelas Pero cuando hablé Con los moradores Me dicen Sí, pero es que Allá abajo hay 5 Que todavía están Muy Todavía no inician Las obras de construcción Todavía están A medias No han culminado Y lo que va a ocurrir Es que va a iniciar El año escolar Va a entrar el invierno Y los estudiantes No van a poder Tener la oportunidad De tener su escuela Para poder recibir sus clases A ver el tercer piso El tercer piso Tiene preguntas Claro, claro, claro Me llama la atención Estamos viendo A nivel de estructura De los colegios Que no están en condiciones Yo hablo también Como comparto Con el profesor Dione El papel Y las condiciones Para que el educador Pueda trabajar también Puesto que yo soy Esposo de una educadora ¿Qué sucede? Aquí cada vez Con esta comisión De nombramiento Es algo increíble Se esconden posiciones Posiciones que salían El año pasado Tú, miércoles No está aquí otra vez Cuando ves en los concursos ¿Qué se ha logrado Cambiar de esto? Que ahora Los que antes Eran tefas Y algunos que aparecen Permanentes Y los que eran permanentes No aparecen ¿Qué está pasando Profesor Con estos concursos De nombramiento Que al final No se les hace justicia A esas personas Que se han pasado Toda una vida Estudiantes Para ser educadores Sí, paparazzi Ha dicho Una terrible verdad Tenemos compañeros Que pasan Todo un calvario Para buscar Un puesto de nombramiento Permanente Son compañeros Que tienen Licenciatura Que tienen posgrado Tienen profesorado Tienen maestría Y están rogando Tener la oportunidad De tener un puesto Permanente Inclusive La única manera De ganarse una permanencia Pareciera Es yéndose A las áreas comarcales Es decir Yendo a las áreas Más remotas Donde nadie cree Y es donde están Dando esa vacante Y nosotros Este año Tuvimos que hacer Una denuncia Porque Encontrábamos Que cuando salió La primera vuelta De concurso de nombramiento Salieron alrededor De casi mil vacantes Pero nosotros Tenemos la estadística De que todos los años Salen alrededor De tres mil quinientas Vacantes Entonces solamente Habían salido mil Y salimos a hacer La denuncia Y eso provocó Que el Ministerio De Educación Sacara una segunda vuelta De nombramiento Que sale El doce de marzo Doce de marzo Cuando las clases Iniciaron Cuando nosotros Entramos el veintiséis De febrero Lo que implica Que el Ministerio Estaba nombrando Tardíamente A estos docentes Para ahorrarse Prácticamente La quincena De alrededor De mil doscientos Docentes Que deben ser nombrados Eso Usted me va a disculpar Pero profe Los temperamientos Son tefa Eso es una canallada O sea Tú no estás jugando Ni siquiera Con el salario Y en todos los gobiernos Jaramillo Exacto En todos los gobiernos Es lo mismo Con el estudiante Que tiene que aprender En todos los gobiernos Son los mismos O no se acuerdan Que el gobierno De Martín Torrijos Tuvieron como cuatro Ministros de Educación Espérate que me toca Hablar a mí Dale compadre Espérate que me toca Hablar a mí Claro Acá es un tema Muy importante Desde 1987 Oye eso Mi papá es profesor De física y matemática Matemática Jubilado Con maestría Con posgrado Desde 1987 Yo me asustaba Y le decía a mi viejo Oye acá La escuela La anexa Amigo Lo que pasa Es que estamos Bajo el régimen De los militares Y aquí la educación Es lo último Pasamos entonces A la democracia A la democracia En 1990 Y estamos peor En los tiempos En Noriega Estamos En los tiempos De los militares Estamos mucho peor Y me toca hablar A mí Dale compadre Dale compadre Dale con todo Entonces Yo lo que pienso Que las personas Que han colocado O sea Dentro del Ministerio De Educación Están interesadas Para que la educación Vaya tomando forma En cuanto al planteamiento Que se hace De que bueno Estamos en la provincia De Beragua Hay 200 escuelas De las que hemos salvado 160 Para el próximo año Salvamos las 40 No vamos para Para Coclet Tenemos 180 escuelas Hemos salvado 120 escuelas Porque ya tenemos ¿Cuántos? 25 En la democracia Y estamos en lo mismo Y aquí nadie hace Absolutamente Nada Nada Es triste Es triste Es triste Es triste Jaramillo Porque si tú recuerdas Desde el tiempo En Dara Que estaba el difunto Ministro Alarcón Talasino Venía Era una cantidad De La misma historia Gobierno Tras gobierno La misma historia Y es que cada maestro Con su librito Es lo que parece Que ocurre No solamente No cada 5 años Sino cada vez Que alguien ocupa el puesto Por ejemplo La experiencia Que narra Paparazzi Y Cash De que en un solo Periodo presidencial Hubo más de 2 o 3 Ministros de educación Si Insisto Creo que el tema educativo No se ha visto Como un tema de Estado Como un tema de Estado Y sobre todo Con la importancia Y la relevancia Que adquiere el tema educativo Mire cuando usted Tiene un buen sistema educativo Usted va a tener Una buena población Bien educada Porque de la educación Surgen los ingenieros Surgen los arquitectos Surgen los periodistas Surgen los educadores Surgen los médicos Es decir Si tenemos como base Fundamental Del desarrollo económico De un país A la educación Entonces está apostando Por el principal Recurso humano Que es la gente Y así podemos llegar Al desarrollo Pero lamentablemente Pareciese Que hay sectores Que no quieren Que la educación Realmente prospere Porque en la medida En que la educación Avance Realmente Si la educación No avanza Vamos a tener Manos de obra barata Así es Y eso es lo que En alguna medida Parece que hay sectores Que atentan Contra la educación Ahora profesor Yo escuchaba Estuve leyendo también Que el ministro staff El viceministro staff Hablaba sobre el tema De las certificaciones A los profesores de inglés Estos que viajaron Que reciben una capacitación Y que reciben una capacitación Ustedes que como información Tienen de eso Porque hace poco Yo hice la pregunta Y alguien prácticamente Arrajataba en redes sociales Me dijo que yo andaba Con la cizaña De estar cuestionando Una cuestión Que había sido un éxito rotundo Hoy este fin de semana El viceministro dice Que si acaso El 5% de los docentes Han logrado la certificación 70 personas dijo Yo leí la entrevista Y dijo que 70 La verdad no conozco Las estadísticas Pero nosotros hemos dicho Que mire El programa es positivo En el sentido De que lleva a los compadres A tener otras experiencias Académicas Sin embargo yo decía ¿Por qué no se utilizan Esos dinero Para construir laboratorios De lengua En los centros En las mismas escuelas Te quedas con todo el mobiliario Y no solamente Se beneficia al docente Sino a todos los estudiantes Que pueden utilizar Ese mobiliario ¿Cómo funciona Un laboratorio de lengua? Tienen Paparazzi Tienen su micrófono Su audífono Y el docente Va hablando Por los programas Exactamente Y eso le permite Una interacción Entre el docente Y el estudiante Pero esa es una pregunta Porque a mí me resultaba También gracioso Me dio mucha risa Cuando este gobierno Dijo Cuando vino en el discurso Y que Vamos a dar Clases de inglés En ciencia ¿Te acuerdas Aramillo? Pero si aquí no En el reloj Ni los laboratorios De ciencia No sé si usted Que es profesor En el Moscote Lograron arreglar eso allá Todavía Todavía Eso que te ha dicho Es una terrible realidad Porque vamos Queremos enseñarle A los estudiantes A hablar en ciencia Pero no tenemos Laboratorios Ni de física Ni de biología Ni de química Ni de nada Ahí el Moscote Es el mejor ejemplo De casi ocho laboratorios De ciencia Que tenemos Solamente dos sirven Dios Mire Profesor Por acá yo tengo Usted me estaba hablando De un 6% Del aporte Del estado A la educación Y estamos en el 3% 3.3 3.3 Bueno Cuando se termina Este gobierno Ajá ¿Verdad? Se pone Era el 6% Presidente de la República Juan Carlos Barrera Ministro de Educación Fulano de Tal Ajá Se dé cuenta En realidad Si los gobiernos Que estamos eligiendo En campañas electorales Hacen Y tienen esa voluntad De educar a los niños A los más necesitados Hay niños Profesor Paparazzi Hay niños Que tú le preguntas ¿Ustedes sabían o no? Sí ¿Qué comió? Arroz ¿Arroz con qué? Con arroz ¿Qué niño puede pensar bien Y asimilar lo que un educador Está diciendo Por el amor de Dios Profesor Esto es un crimen Profesor Una pregunta Esta semana Se va a discutir En la Asamblea Nacional Lo que tiene que ver Con el PRA De que en vez de hacer un PRA Va a ser por voluntario El que quiera Poner sus aportaciones Para el PRA Se requiere anticipado A voluntario Exactamente Pero de 17 Organizaciones magisteriales Que existen en el país 16 están diciendo Que no están de acuerdo Con lo que está proponiendo El diputado Fanovich ¿Qué es lo que va a pasar Esta semana Profesor? Sí mire Ahí el PRA Que es el plan de retiro Anticipado Autofinanciable Le permite a los docentes Retirarse a través De una pensión puente Porque a nosotros Nos quitaron Lo que se denominaba Ante las jubilaciones especiales Que especiales no tenían nada Creo que todos los Los trabajadores debemos aspirar A poder retirarnos antes Sin embargo El que pretende Tumbar el PRA Es el gobierno Porque el gobierno Está obligado A aportar el 4.40 Y el docente Tiene que aportar El 3.50 Es decir Que en total Aportamos el 7.90 Pero cada vez Que hay un aumento Salarial El estado Tiene que aportar 4.40 Lo que significa Que cada vez que hay un aumento El gobierno Aparte del aumento Que nos tiene que dar Tiene que aportar El 4.4 Y desde hace rato El gobierno Ha tratado de eliminar Este plan Porque Es un ahorro Lamentablemente Los docentes Nos debemos quizá La cultura del ahorro Pero un ahorro Que nosotros hacemos Y cuando nos retiramos Recibimos Si nos decidimos quedar Hasta la edad De jubilación Recibimos un buen ahorro Porque por cada 3 De cada punto 3.50 El estado Tiene que aportar 4.40 Y muchos educadores Se están yendo Con 50.000 60.000 Conozco compañeros Inclusive que se han ido Hasta con 71.000 dólares De jubilaciones Y con un solo cheque Eso realmente Es importante Para el docente Y por eso es que Nosotros hemos dicho Que el PRA Requiere alguna reforma Para mejorarla Pero que en ahorro Hemos calculado Inclusive Los intereses De lo que uno aporta En una cuenta corriente O en un ahorro De ¿Cómo se llama la cuenta esta? De plazo fijo Y no le da Nunca lo que Le representa el PRA Porque el estado Está obligado a aportar El 4.40 Por el 3.50 Que yo Que yo Ahorro Bueno hay que ver Hay que ver Cómo Cualquier reforma Cualquier reforma Que se haga Hay que hacerla Con bisturí Para no cometer Ningún error Para no afectar Profesor Gracias por acompañarnos Vamos a estar seguramente Hablando mucho de educación Durante la próxima La próxima semana Ya el 5 de marzo Arrancan las clases En casi todos los centros Los docentes Los docentes Y el 5 de marzo Entramos las 100 El próximo lunes Exactamente Bueno gracias Y profesor Y esperemos Que podamos decir Mejores noticias Ojalá Aunque el panorama No pinta muy Muy favorable Pero ojalá Podamos dar mejores noticias Vamos a la pausa Pero antes Tenemos saludos De las redes sociales ¿Qué dice la gente? Vamos entonces Con las redes sociales El gran Tony Vorace De este Agua Dulce Éxitos como siempre Pa'lante Muchachos Todos hombre Bien gracias Bendecido Por el creador Dice saludos A Marquito Saludos a Magali Que está De Happy Birthday 59 años Hasta Torrio Que bárbaro 59 Maquiver dice Saludos desde Santiago El mejor programa de la noche Y el 2019 A Paparazzi Dile sí Gracias Maquiver Pásate por la noche Pero él es Santiago Tú no te preocupes Pásate por la oficina Saludos a todo el elenco Hermano No me pierdo No me pierdo El programa divertido Con su programa Bien 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 ¿Qué más? Dice Hugo Bautilla Un saludo a todo el elenco De mucha noche En especial a mi amigo Y hermano El DJ Cash Que ya que sin él ¿Cómo la ven? Ya que sin él mismo Bueno Oye Déjame darle un aviso Para estar solicitando sangre De cualquier tipo Compadre Para el joven Gilberto Antonio Vigil Me estaban mandando la información 8451728 Allá en el banco de sangre Que tiene el Santo Tomás El joven Gilberto Antonio Vigil Así que los donantes Por favor vayan Saludos a Gloria Y a Pilar Hasta Punta del Este A la tía Mariela Hasta Rayján A Julio Ruiz Hasta La Chorrera Barriada de la Revolución Que está en sintonía Gianni Bianchini Está en sintonía Disfrutando de sus merecidas Vacaciones Debería estar durmiendo Y un saludo muy especial De felicidades A Lindsay de León Ahí vamos a ver Su fotografía Por obtener título Universitario En nutrición Y dietética El día de ayer 17 de febrero Así El pastelito del pollo Bueno con la música De nuestro DJ Eduardo de Jesús Nos vamos a la pausa comercial Y ya estaremos de vuelta Con más Muchas noches Saludos al DJ Punky También en Santiago Señores Saludos mi gente Venimos en un momento No cambien el canal Ya sabemos Prepara la tanda DJ Prepara la tanda Porque venimos contigo Esto es Mucha Noche Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros Casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo Conviértete en un fanático De las mejores máquinas Los mejores eventos Y el mejor servicio Solo en Fantastic Casino Donde estamos regalando Más de 370 mil En efectivo Fantastic Casino Donde tú Siempre ganas Bueno mi gente Regresamos Así que Pueden seguir A mis redes sociales Como DJ Eduardo De Jesús Y también quiero Mandarle saludos A la gente Que me está viendo Que me está apoyando Desde siempre Así que saludos Pues Oye DJ Una pregunta Dígame Estamos acá En el tercer piso Usted tiene algo Preparado en especial Para los televidentes De los jubilados Como que quiere escuchar ¿Qué le parece Si se prepara Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Oh No se prepara Y como Tachi Que está apurando Voy a cobrar Voy a cobrar Voy a cobrar Por esos cinco ¡Ajú! 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 ¡Los profundos! ¡Ay! No, no, no Dígale que no a esa cobradera Oye, él quiere Lo que pasa Que vino con la novia Vino con la suegra Quiere llevar La mitad a comer Claro, claro ¿Qué pasa? Ya se ha gasto la lincena Hip hop Algo de hip hop Pero ¿Por qué gritas? Es que tiene hip hop Laura sal de ese cuerpo Sí No, no, Laura Yo los amo No se preocupen Estamos de vuelta Con el vas del programa El DJ Se va a preparar Porque más adelante Viene esta tanda Con el hip hop Para el señor ¿Tú bailas hip hop? ¿Musica? Ok No baila Y nosotros vamos a ver Hasta dónde se fue Marquito Con sus 15 doblitas de presupuesto ¿Esto es Marquito Viajero? Sí, lo alcanzó ¡A los profundos! Oye, Domingo, Domingo Marquito Viajero Señores Voy de paso Mira, voy recorriendo Todo América Y de repente Bueno Tenemos que transmitir Me agarraron acá Desde Nicaragua Papá Hombre A San Panamá Compañeros A todos Que están escuchando Claro Sí, mi amor Claro Desde Nicaragua En vivo Marquito Viajero Saludos a tercer piso Y a los muchachos también Gracias, gracias Saludos Abraciendo cuestiones Para el verano Los pichifríos Y todas las cuestiones Estas acá Un buen verano Vamos de una vez muchachos Porque tengo que seguir recorriendo Todas estas cuestiones De acá de Nicaragua ¿Tú me entiendes? Bien La gente está Mucha gente vendiendo naranja Y todas estas cuestiones por acá Ahora después Vamos a tomarnos un juguito Con el camarógrafo Bien Pero bueno Vamos de una vez Oye Me comentan Mira, aquí te comentan Aquí comentan Oye, que por lo visto Escuchen bien Bien Prontito 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 Va a salir el call center Oye, mira que salida Muy bien Oye, va a salir el call center Que tienen los romulines Montadote Allá en la oficina de Cuchito En la tumba muerto Para que sepan No puede ser Mira esto Pero lo peor del cuento Es que Todos Parece que están nombrados En la asamblea Oye Y nadie ¿Qué? ¿Qué? Esta vez fue blanco Nadie los ha visto Nunca por esos lares Oye Buen nadie Esa Imagínate Muy bien ¿Qué te dijo? Esto El camarógrafo quiere plátano Tú vas a comprar unos plátanos ahora Ahora veas los plátanos ¿Y él quiere plátano? Yo no sé El camarógrafo ¿Qué tal? Soto ¿Qué? ¿Quiere plátano Soto? Oye ¿Cómo hay el cuento que hay por ahí? Me comenten Y llego mi Y llego mi Y llego mi Y llego mi Que por los lados del Ifaru Ajá Voy a repetirles nuevamente Vienen renuncias al más alto nivel ¿Qué? Alto Bien Bien Alto nivel No alto Yo les explico en panas Ajá Ok Bueno que en el Ifaru les decía que venían hoy unas renuncias al más alto nivel Así que prepárense que eso es lo que está sonando bien pero bien fuerte Ey Allá la madre Se es prima de Gugamán Allá la madre Se es prima de Gugamán Puede ser Puede ser Este man Tiene unas verduras que le quieren perder a este man Soto dice que tienen unos chayotes gruesos para ti Mira que te rizas Pero bueno seguimos acá muchachos allá hasta Panamá Ajá Oye el cuento que hay Del informe de la ONU De la oficina de erradicación de la tortura ¿De qué? ¿Qué torturín? De la tortura que dicen que es demoledor de Panamá Sobre todo con las detenciones preventivas Usadas como una forma de tortura Pa' que sepa Pero bueno para que ya ya cálmese ya Qué plata no te están guardando ahí para que lo pida Oye las peleas del fin de semana Yo desde acá de Nicaragua Me quedo con estas dos Las tienen ahí señor productor si puede Estas peleas Yo voy a leer papá Yo las voy a leer Las afirmaciones dice Roseto Rivera Las afirmaciones de Juan Carlos Tapia Por la credibilidad de la que goza Deben ser aclaradas totalmente por el gobierno de Juan Carlos Valera Sobre los tweets del señor Signe Citón Le creo tanto como al gobierno cuando dice que todo anda bien en Panamá Lo entiende en su trabajo para eso le pagan Dice Signe Citón Paparrurro Usted fue abogado de RMB cuando era presidente Y ahora le acusan en la corte Eso es deprimente en la ecología forense de Panamá Sin embargo le recuerdo que cuando usted fue funcionario Se dijo que vendía hasta el aire que se respiraba Lávese la boca antes de hablar Que le apesta Acá Ostras las peleas parejas lo que viene José Isabel Blandón dice Para quienes dicen que es un tema de presupuesto Les comparto esto De 1999 al 2009 La alcaldía manejó Un que Mil millones Pero el 90% se fue en funcionamiento Del 2014 al 2019 Manejaremos 800 millones Pero el 50% serán inversiones para Es allí la diferencia paparrurro Y les contesta el Bim, 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 bim A diferencia suya, brother, abogado Jamás regalé 100 millones a Odebrecht, abogado Empresa más corrupta de tu mundo Para hacer a Bellavista, abogado En vez de donación a Odebrecht Con 100 millones harían más varias libres Con mucha comida, bea Triplicaría seguridad E invertiría en agua y hora Para ponerle plata A la gente en el bolsillo Nueva, bea Bien Muy bien Pero bueno yo me quedé con esa. Toma un marquito viajero desde Nicaragua, Soto, vamos anti Panamá. No me tires, no me tires, no me tires. Allí está tu plátano. Esta brisa allá en Nicaragua. Bueno, está quietecita la vida. La tarde, tranquita, hasta los árboles en el este. Quieto, oigan, vamos con nuestra querida madre que estuvo conversando con el licenciado Ernesto Sedeño. Vamos a ver de qué tema. Venga. Melocotones, de mucha noche me encuentro con el licenciado Ernesto Sedeño. ¿Cómo le va? Bueno, ahí caminando gracias a Dios en la senda del crucificado. Crucificado, Dios mío. Jesús, no nos lo pongamos misterioso, es Cristo. No, nadie estaba confundido. Ahora crucifican a todo el mundo en los medios de comunicación, yo estoy hablando de Dios. Eso es verdad. Otras crucifixiones es otra historia. Eso es verdad. Porque la gente ha crucificado a un par de gente para estos carnavales que me estuvieron cometiendo un par de locuritas por ahí. La gente en el carnaval está feliz con Solís. Ahí está. ¿Hay comentarios? Gracias. El Tribunal Electoral dice que ellos no son los que tienen que investigar a los diputados en caso de la veda electoral que ellos mismos modificaron dentro del Código Electoral. Y se supone que los diputados que hicieron algunas fallas o faltas en los carnavales no van a ser investigados por ellos, sino por la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto debería ser así? ¿Quién hicieron las leyes? Los diputados. Si tú ves ese grado de desventaja o de juega vivo que puede tener un diputado y le sumas a los 30 mil dólares al mes que reciben estos señores para servicios profesionales, para ayuda comunitaria, tú ves el desequilibrio y por eso que se andan riendo, echando fresco, porque sabe que son como casi inmunes e impunes en este país. A tu pasión, Gerardo Solís, que acá al rato lo entrevista. Usted es bien intrigoso, déjelo celos, déjelo celos, porque yo también lo entrevisto, busco a usted y usted no se está poniendo ni que celoso. Gerardo Solís, el independiente. La gente en el carnaval está feliz con Solís. Pues sí, a los independientes, a los que son precandidatos y que no tienen ningún puesto, es sancionado por el Tribunal Electoral, que es mucho más rápido y más fácil. Entendemos toda esta clase de jugarreta. Hay un desequilibrio en favor de los diputados. Pueden hacer, deshacer, reírse del panameño, reciben dinero, contratan a cuanto manzanillo no les pasa nada, pero todos los independientes u otros militantes, otros partidos políticos están en desventaja. ¿Y el panameño qué? ¿Seguimos dándole el voto? ¡Dios! Eso es lo que quería hablar también, el tema de los 30 mil palitos que tiene cada uno. Usted ya puso una denuncia en el Tribunal Electoral por esto, cuénteme. Sí, a la Corte dijo que los donativos y sus hijos son inconstitucionales. Ellos han buscado la forma de recibir 30 mil al mes para hacer contratos de servicios profesionales para apoyo comunitario. ¿Cómo? Entendemos toda esta clase de jugarreta. No puede haber desequilibrio en favor de los diputados. De verdad. Espero que tanto el Tribunal Electoral, que es muy acucioso de investigar a los que no es diputado, juegue su papel e instruye y le diga, paren esos refrendos, paren esos pagos porque se está violando el artículo 35 del Código Electoral y el 136 de la Constitución. Coge la que es gratis. Tú no puedes favorecer un candidato o un aspirante por encima de otro, apreciada madre y todo lo de mucha noche y ciudadano. De verdad. Bueno, pues yo voy a quedar pendiente de esto. Un saludo al pasiero, Gerardo, oíte. Un saludo al pasiero, Gerardo Solís. ¡Mírala! Está dolido, es más, ya por eso vamos a terminar la entrevista. Está dolido. Oye, ¿qué pasó con el abogado? ¿Qué pasó Cedeño? Más de siempre los entrevistas los dos, así por igual, tú sabes, pero yo creo que hoy como que no le gustó mucho ese relajo después del feliz con Gerardo Solís. Pero es que Gerardo Solís no tiene esa simpatía, y esto hay que decirlo, con algunos independientes porque... Porque fue independiente. Él decía que era independiente, pero la gente decía que él no es independiente de nada, que él es PRD, porque como decía que el toro fue el que lo puso a hacer en el tribunal electoral, y al final siempre era lo que, si me tienes suave, al final todo el mundo sabía de que Gerardo con el PRD era uno solo. Bueno, Ashley, por favor, ya ni está de vacaciones, ya ni sale ese cuerpo. ¿Qué va contigo? Pero bueno, vamos a compartirles información para ustedes. Y es que en la mañana de hoy, domingo, el Zuntrax logró un acuerdo con los empresarios del proyecto Cobre Panamá. Luego de varios días de conflictos y hasta heridos, los ministerios de Trabajo y Seguridad se acercaron a mediar. Están viendo ahorita en pantalla un video que se comparte en redes sociales. Yo debo decir que, bueno, me alegra que hayan podido sentarse y llegar a este acuerdo. Yo estuve en comunicación con ambos sectores, tanto con Cobre como con el Zuntrax. Estuve conversando con el señor Saúl Méndez, porque llegaba información en ambas direcciones y ambas direcciones responsabilizaban unos a otros de lo que estaba pasando. ¿Derejala? Sí, sí, y las imágenes que se veían eran fuertes. O sea, hubo confrontación, hubo, pero el Zuntrax alegaba que hubo falta de respeto, que hubo algún tipo de, los amedrentaron y demás. Además, la empresa habla de presiones y habla también de violencia por parte del sector de los trabajadores. Lo importante y lo que debe prevalecer aquí principalmente es la comunicación. Y segundo, no puede existir una coerción sindical. O sea, el sindicato tiene su naturaleza. Que estemos o no de acuerdo con algunas formas es otra cosa. Pero siempre debe buscarse en esa mesa, en esa precisa mesa, el acuerdo. Y es precisamente que queremos mostrarles, pues, el comunicado de los acuerdos alcanzados. Entre sus puntos, pues, están que ambas partes reconocen que existe un conflicto colectivo laboral. Es a lo que me refería hace un momento. La empresa reconocerá a Zuntrax como organización sindical. Se levanta la paralización de labores y reconoce la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones para evitar violencia. Es esto así. No puede desconocer una empresa jamás la naturaleza de una organización sindical. No puede decirse que es esta o esta no. Es algo que surge, obviamente, por afinidad. En este caso, hablando en el tema laboral estrictamente. Qué bueno que han llegado a un diálogo y esa parte, pues, es importante. Por el momento, vamos con el señor Cash. Está preparado con la encuesta para esta noche. ¿Ah, sí? Ah, venga, güey. ¿Cómo está la gente? De muchas, pero mucha noche. Llegó el momento de preguntarle la pregunta. ¿Qué? De preguntarle la pregunta. ¡Que alguien me explique! Como siempre. ¡Isa! Arroba DJ Cash PMA. Buenas carnesas, Cash. Arroba DJ Cash PMA. Hemos caminado por aquí. El otro lado. Y esto está lleno de basura. La gente tiene que ver un poquito de conciencia, un poquito de conciencia. Conciencia. ¡El huerto! Vámonos, hombre. ¡Echa, gordito! Ahí la gente, tira la basura por la esquina, por acá, por acá. Mira por acá. Mira la gente. Toma basura. Toma basura. Toma conciencia. Toma la basura. Toma. Tira la basura. La gente, tira. Viaja a la cama. Tira. Ya, oye, ya. No te metes. ¡Ay, ya en la vida! Ah, güey. Está gordita la vi. Tirando basura. Tirando basura. Tirando basura. Tirando basura. Mucha basura en la calle. Los panameños tenemos que reflexionar y saber que el país es, que la limpieza es bonito para traer más el turismo a Panamá. Es verdad. Es algo que da vergüenza. Bastante. El panameño es muy cochino. ¿Qué? Ah. Excesivamente cochino. Ya yo estoy hasta aquí. La gente no toma conciencia. No sé si hay que concientizarlo a los mayores desde la calle, desde la casa. Porque los pequeños a veces se controlan. Pero los mayores ya, y más por esta área, que por esta área, por la noche aparece del todo. ¿En serio? El gobierno sirve. Y el presidente que está ahí en la basura. ¿Qué pasó? Aquí por la camina pegada sin basura. Por todos lados. ¿Qué? Por todos lados. Usted llega a estar, te comiste una vez en la tirante. Y toma conciencia. ¿De toma conciencia? Esto viene de la casa. Eso y el hogar. Del hogar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Contribuir a ayudar a los padres también. Y si no, bueno, educarlo. ¿De qué manera? Ya que han expuesto tantas cámaras, deben de que cada panameño, para que entiendan y sientan el golpe. La primera, amonetación. Si tiras un papel, limpias una cuadra. Ah. La segunda, amonetación. Tiras otro papel. Una multa de 150 dólares. ¿Suave para qué? Ah. Y la tercera, más dura. Cuenta a la derecha, la bandíbula. Que por esta área, por la noche, aparece de todo. Lamentablemente. ¿Hasta la monacharaca? De todo, te digo. Tú vas por la calle y ahí parado, aunque estén los policías. En eso es lo que se llama. No, hombre, el petate. Le sacan el petate en la mano y comienzan a meter mano. Ah, ya la vida. Ah, bueno, echa gorrito. Ahí está buena gente. Bota basura. Bota basura. Ya mami. Bota gorrita. Bota basura, bota gorrita. Bota la basura. Bota, bota gorrita. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. El aseo se está haciendo con la compañía que la recoge, pero el panameño es muy cochino. Y le gusta tirar la basura. Esto tiene que tratarse urgentemente porque esto nos preocupa a todos. Ya que cuando viene la lluvia Eso nos afecta Yo estaba peleando y vamos a pelear con los gallotes ¿Qué va? Festival de gallotes No hombre, eso es algo que está limpiecito Sin malos olores Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? Eso Pero bueno, hay un dicho que dice que La educación viene por la casa de uno Así que si el uno que tira papel en el piso Imagínate El dos no lo hacen ¿Cómo está la casa de ellos? Sucia Sucia Entonces Tiene toda la razón Ministro de Educación Tiene que ejecutar en eso Ya déjense de tanta abladuría Que sí, que Martinelli Que no sé qué Pongan acción en lo que tienen que poner Ella tiene la boca llena De reacción De verdad Aquí hay dos cosas malas también Porque si tú viste en la toma La primera Cosas malas El tanque de basura estaba hasta la guacha también En la dos Antes que te cortes Pero eso quiere decir que no ha pasado a retirar la basura Déjalo, en la dos En la dos, brother Y es hora que le pongan multa a los cochinos, brother Bien, gracias Ok, eso fue todo Finaliza su tiempo Señores Y el tiempo Sí, se me fue el gallo El tiempo de la reina Este programa empieza a partir de este momento Y damos la bienvenida Milka Demi Música maestro Vamos hasta el otro lado Por eso estamos coronados Tenemos todo controlado Y el party aquí sigue activado Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos para anunciar Hoy para Rusia San Colines Ya saben Mi boleto para Rusia Yo quiero que ustedes sepan esta noche Me siento aquí Te queremos, Nilka Yo también los quiero, creando Yo quiero decirle a todos que Nilka está haciendo un esfuerzo esta noche Bien grande De salud Estaba un poquito malita Malita Un poquito, bastante Bueno, para decirlo de alguna forma Estuviendo lo mío Ella no se sentía bien Pero ella ama su trabajo Y ella nos ama a nosotros Y a ustedes sobre todo su público Que está esperando por eso sus llamadas Eso Y es importante que reiteremos las líneas A ver si me ayuda la voz del polifacete Poliboz Poliboz Bien Bien, bien, poliboz El políglota El señor Poliboz Señor DJ Señor DJ Que se encuentra en la parte de donde están los presentadores Dígame ¿Está por ahí? Sí, dígame Dígame No lo veo Asómese Háblenle cash Asómate hermano Páganme un instrumental por favor Ay Dios mío Instrumental Por favor Eso de boda No se metan en esto Estamos hablando de 15 años Estamos hablando de 15 Oh, oh, oh Yo no he visto esto Es una discriminación Bueno, a continuación le vamos a recordar el número Para que usted pueda llamarnos Contarnos sus denuncias para esta noche Qué es lo que le aqueja Qué pasa Yo tengo unas cuantas Espero que la señora productora La que nos habla a través de esto Nos dé chancecito ¿Verdad? Porque estoy segura que paparazzi también tendrá que contarnos Yo me rendí Operante ¿No tiene palino operante? Ah, sí palino operante ¿Usted rendiste? Ay, ay, ay ¿Usted rendiste paparazzi? Mírate quietecita ahí nami Quietecita DJ preparado Ya tú bailaste Ya tú hiciste tu cosa Estamos listos Guay, guay Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, ya Hola, ya Mira De Puerto Rico Le canta el negro calde Y pa' la gente Que siempre llame Le tengo un numerico Para que lo marquen ya Pulo, 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 pulo Pulo, 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 pulo Pulo, 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 pulo Pulo, negro calde Pa' que paje Es que es safe Es que si te instrumentas Es instrumentar Tú me vas a instrumentar Tú me vas a instrumentar 13, 6, 0, 8, 10, 6, 9. Te robamos un noticiero. Última hora. ¡Horror! ¡Horror! Tragedia. ¿Tenemos llamada? La primera llamada. No dijeron ni el número. ¿Ha ni sonado? No, él dijo, él dijo ahí, en su instrumental él dijo. ¡Haló! Buenas noches. ¿Qué tal? Por ahí se llama, se llama. Buenas noches. Buenas. Fíjate, Cash. ¿Aló? ¿Aló? Su man lo sacó de un club nocturno. Ese es cuando, ese instrumental, ese instrumental. Fíjate, el instrumental cuando va a cerrar la discoteca. Cuando va a presentar el lástima. Señores, 366-0819. 366-0819. 366-0819. Y también es 0-9. Y ya tenemos la primera llamada. Y ahora sí tenemos la llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos habla y su denuncia? Música, tía y música. O comentario. ¿Aló? ¿Qué pasó con la llamada? ¿Qué pasó hoy con la llamada? ¿Qué pasó? Cuando estaba ya ni no pasaba eso. Ya ni es nuestro productor que en este momento está de vacaciones. Exacto. Le mandamos un saludo. Ponía la llamada siempre ahí. En la calle principal, pero siempre llegaba. No importa. Vamos a ver. Ya ustedes saben. 366-0819. Para que nos puedan llamar. Cuéntenos qué les aqueja. ¿Qué es lo que está pasando? No tenga pena. No se cohiba. Abre eso. Aquí está Nica. Para ir a hacer la cobertura también. Que no se siente bien, pero... De la principal. De la calle principal. Oiga, se va a parar. Si tiene alguna denuncia por mientras, usted es el inoperante siempre. Estaba ya ni no pasaba esto. Yo quiero denunciar. Es una denuncia. Diga. DJ, la próxima vez que ponga este tema. Confírame si tenemos a la persona ahí para hablar. Por favor. Aló. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ademante. Aló. Salud. Desde Colón. Eso. Sagrada resurrección. Cuéntenos. 6-3. ¿Cómo así? Mire, en la salida de la Sagrada Resurrección. Ajá. Hay una tubería rota en el medio de la calle. ¡Ah! ¡Oh! Qué bárbaro. Botando agua que tiene un hueco. Dios. Que la jovencita que está ahí sabe de qué yo le estoy hablando. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo tiene? Hace mucho tiempo. Y se reporta y se reporta. Nada. No viene a arreglarla. No hace nada. Qué barbaridad. Eso pasa, eso pasa. La resurrección. Sí. Anotando ahí, Neil, que estaba anotando, hermano, ¿no? Me va a hacer resurrección. Ya. Ya, ¿qué? Resurrección. Ah, con toda esa R. La gente de Colón. Ya pronuncia con fuerza. Oye, no, pero gracias por llamarnos, esta denuncia ya la hemos hecho, lo hemos compartido, pero no hace nada a nadie, pero cuando el colonel Seberraza pronunciaba a la calle, tiene un hueco, una tubería que está rota, aparte del hueco, el hueco se llena, los moradores, nadie quiere, tiene una parada ahí mismo, nadie quiere estar ahí, obviamente. Por meses, hasta años, y no lo arregla. En verdad, tiene rato, ya lo hemos denunciado, pero no hacen nada. ¿Ese quién es? Cash, Ramón, Araceno y su banda. La tubería primero, con el IDAN, y el hueco, el morador. El hueco, el morador, y el agua, y el IDAN. Yo no sé qué le está pasando al director del IDAN. Comenzó bien, comenzó bien. En Burunga hicieron una vereda y no han podido terminarla, porque el inoperante del MOP no puede hacer nada, así que el otro inoperante del IDAN le arregla la tubería. Ay, Dios mío. Oye, pero es que han encontrado comodidad en su silla, olvídate. Tenemos la siguiente llamada, buenas noches, su denuncia, ¿de dónde nos habla? Bueno, esto, yo tengo que pasar casi todos los días, ya más de un mes, por el centenario, perdón, por el centennial, en frente de Alta Plaza. Sí. Bueno, ya, sinceramente, hace como tres semanas, hoy vine, salí del corredor y de nuevo veo una cantidad de agua en frente de Alta Plaza. Exacto, sí. Y da hacia el otro lado de la calle que va hacia el interior. Señor, ¿qué pasa allí? Yo no sé, pero yo no entiendo cómo es posible que estos señores que tienen esos comercios allí no se hayan dado cuenta. Es como si hubiera caído un aguacero inmenso. Exacto. Y de nuevo, hoy, a las cuatro de la tarde que pasa por ahí, está de nuevo eso bañado en agua. O sea, no entiendo. Así es. Así que, por favor, a ver si Mínica puede pasar a ver qué es, si hay una tubería rota. Si tiene mucho tiempo. Pero les agradezco mucho, porque la verdad es que uno no tiene dónde más quejarse. Muchas gracias. Gracias. Oye, mera, eso es verdad. Y eso, ¿sabes qué? Lo incómodo que es que una persona pague lo que pague, 8 dólares, 13 dólares, lo que pague por lavar su carro, y tenga que transitar por las calles de este país, siempre encharcadas en agua, porque tú no entiendes el agua de dónde sale, porque no está lloviendo, aunque yo todavía medio que chispió, pero no está cayendo aguacero y siempre está en la bajada esta de la Roosevelt hacia Chani, antes de la entrada de San Cristóbal, eso tenía agua, pero tuvo como 10 años esa tubería ahí. Pero Ricardo, la pregunta es la siguiente. Yo voy a mi carro, ¿no? Yo trabajo en Elidad. Sí. Y yo veo, ¿no? Agua. Hey, brother, ahí hay una ena de agua. Repórtalo. Sí, como que no pasa nada en Elidad por ahí. Como si que los que pasan por ahí viven en otro planeta y nadie dice absolutamente nada. Oye, ese es como el que pasa por la... Estás aquí en la oficina y ves un pedacito de papel y no eres capaz de agacharte. Es el mismo tipo de persona. No hay proactividad, no hay iniciativa, no hay nada. Pero también pueden ver, y eso fue una denuncia que se hizo, que las cuadrillas de Elidad no estaban preparadas con los materiales, ni tampoco para hacer las reparaciones. Entonces, si probablemente alguien que colabora en Elidad está viendo que la tubería está rota, ponte en la avenida Balboa y lo reporta, pero los que son encargados no hacen nada que pueda hacer también la persona. Se le escapa de las manos. Usted cumple al final con dar la denuncia, decirnos dónde está la tubería rota o el tema que sea, con la entidad que sea, pero que ellos no se encarguen es otra cosa también diferente. Tenemos la siguiente llamada, buenas noches, de donde nos hable su denuncia. ¿Aló? Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Esta es una denuncia para que Cash y paparazzi, le voy a decir a paparazzi a Cash, que le llame la atención a Monseñor Ulloa, porque Monseñor Ulloa hoy está dando unas declaraciones muy malas. Y Cash sabe, y paparazzi sabe de qué yo me estoy refiriendo porque ellos me conocen a mí. Oí tú, Cash, ya tú sabes, llámalo la atención a Monseñor Ulloa, por favor. ¿Qué está como claro? Ok. ¿Qué dijo Monseñor? Yo vi que Monseñor se refirió al matrimonio igualitario. Es lo que yo he visto que fue la noticia. Se habla de muchas cosas y a veces las autoridades y los representantes o voceros y demás de ciertos sectores se enojan porque, dije, hablé de tantas cosas y sacaron nada más eso, pero es que los medios de comunicación tienen tiempos específicos y la noticia es lo más trascendental o lo más llamativo, lo más polémico quizás, aunque no nos guste, eso es noticia. Ricardo, y lo importante aquí, que aquí en Panamá estamos acostumbrados a no decir la noticia completa. O sea, decimos lo que le conviene y lo que no nos conviene. Por eso estamos como estamos. No digas esta parte porque afectas al otro. No digas esta parte, entonces. Y también ahora que están hablando de Atalaya, la gente en Atalaya está pasando problemas con el agua. Llamada. Con el agua. Ah, sí, sí, qué llamada. Y Atalaya va, la JMJ va para Atalaya también. Venga. Buenas noches, ¿dónde nos habla su denuncia? Sí, acá de arriba. Mira, ustedes siempre tienen la razón de lo que dicen porque a mí me ha tocado en ocasiones ver los carros de Ligán que pasan por mi barriada donde hay fuga de agua, de agua potable. Sí. Y yo le digo, mira, allá adelante ahí no se queda así, así, así que el otro. Y les digo, ¿sabes lo que me llamo? Me contestan, me dicen, siempre. Es que lo que pasa es que ellos no pueden arreglar nada. O sea, inclusive a veces ellos están arreglando algo y a unos 100 metros hay otra cuestión que ellos no pueden arreglar, así que lo que pasa es que hay que hacer la petición o la solicitud a Ligán para que entonces le den a ellos la orden de ellos hacer ese tipo de arreglos. Y eso pasan como tres meses. Sí. Y pasan tres meses o seis meses o no sé, o sea, ellos de su cuenta no son capaces de decir, bueno, señor, vamos acá, vamos allá donde usted dice y reparamos, sino que ellos dicen que yo tengo que llamar a Ligán para que ellos les den la orden de proceder a ellos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, a la gente de Ligán, hay muchos nombrados en el Ligán que no están haciendo absolutamente nada. No. De repente están en una oficina echando, oye, pues sí, papá, para ti. Viste cómo quedó el partido ayer. No hacen nada. Bueno, señor, de ahora en adelante, usted se va por las calles de Panamá y nos trae la información donde se está gostando el agua. Tan sencillo como lo siguiente, o sea, a veces parece que las instituciones, escucha bien, a veces parece que las instituciones trabajaran para fregarle la gestión a los gobiernos, al presidente de la república. O sea, como que pone gente ahí y aún así quieren reelegirse los gobiernos. Pero, Jaramillo, el detalle aquí es el siguiente, es el bendito sistema burocrático que si se está acá, tienes que hacerme una nota, hazme una nota acá dirigida al señor director para que nosotros mandemos un inspector. Va, dame la nota. Y me llegó la nota. Te llegó la nota. Ay, papá, si esa nota que tú me gastes que va. Le falta una coja. Lo que pasa, el 1.24 no cuadra acá abajo. Ajá. Vas a tener que hacerla y la gente muriéndose en la esquina. Ajá. Vienen las temporadas que van los pelados para la escuela y van a venir la lluvia y esos árboles pueden venirse abajo. Bien. Y ojo, los gobiernos también, los presidentes están más enfocados en el tema de quién van a nombrar en la corte y en etcétera, etcétera. A ver, señores, hasta que llegue uno y diga, a mí no me interesa qué van a hacer aquí. No quiero ver más agua, no quiero ver más hueco, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo no quiero ver un hueco más en la calle. Exacto. Alguien tiene que venir con ese carácter. Con esa actitud, con esa actitud que un presidente tenga. Y vean acá, y que al final de los cinco años, si me quieren meter preso, que me metan preso. Preso. Pero aquí no va a quedar un hueco cuando yo me vaya a este gobierno. Por Dios, alguien tiene que tener los pantalones en este país para hacer eso. Pero es que cuando se arma para ir a gobierno, al final es favor pagando favor. Tú me haces esto, yo hago lo otro y yo te doy este puesto aquí y tú vas para allá y eso es lo mismo que vamos a ver todos los años. Tenemos la siguiente llamada, la siguiente denuncia. Buenas noches, ¿dónde nos sabes? Buenas noches. Buenas noches. Tómame agua yo, cálmame. Buenas noches, señor Jaramillo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Baja el volumen del televisor y escúchenos por el teléfono. Bájale un poquito. Ok, listo. Dale, cálmame. Señor Jaramillo, mire, nosotros desde junio, le hablamos de aquí de Vista Alegre. Desde junio llevamos una carta al municipio de Arraiján para la poda de un árbol que está en la servidumbre entre Villa de la Alameda y el Edén. A la fecha de hoy han pasado casi ocho meses y no nos han dado respuesta. No han venido ni a hacer la inspección y los llamo todas las semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan las desgracias, entonces son las personas que más te vienen a ayudar. Ya para qué, ya no necesitamos la ayuda. Así es. Entonces, estamos en peligro. Tres vecinos aquí por ese árbol. Las ramas se han ido muy altas. Oiganme. Le agradecemos. Señora, si tiene algún sobrino, su hijo, que pueda darnos o mandarnos una foto al 600-4236. Repito, 600-4236. Clack. Y nos las manda. Yo se las voy a hacer llegar al representante. Eso. Porque eso es de Juan de Montenegro Semena. El representante es Lolo Monterrey. Eso. Para que podamos hacer algo con ese árbol. Algo hay que tiene que hacer. Porque esto no puede ser. Aquí estamos a esperar que pasen los desastres. Tenemos instituciones reactivas. Por favor, mándenos la foto. ¿Cuál es el número que hay? 60-60-00-4236. Mándenos la foto ahí. Yo se la voy a hacer llegar al representante de Juan de Montenegro Semena. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. Su denuncia y de dónde nos habla. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Jaramillo, la joven. Saludos. Lindísima. Mi negrita bella. ¿Cómo estás? Saludos. A los del tercer piso. Gracias, brother. Gracias. Espero hayan tenido un fin de semana reparador en compañía de sus seres queridos y que Dios me los siga bendiciendo con esa creatividad, esa certeza de sus comentarios, sin ningún tipo de proselitismo, de nada, de ningún partido. Es como debe ser, decir las cosas como son. Claro, claro. Y eso a la gente, a que de verdad sale de su casa a pronunciar, a dar la mejor imagen de sí para el país, para el mundo. Eso es siempre bonito y agradable en las noches y cuando uno regresa, tenerlo a ustedes en las pantallas. Muchas gracias. Bueno, mi denuncia esta noche va dedicada al tema de la basura, que es un problema total y absoluto lo que es la recolección. Nuevamente menciono, pues, el negocio al que me dedico, lo que es el negocio del transporte turístico. Y gracias a Dios me ha ido muy bien y me da tristeza y pena como gente me dice a mí, insiste. Oye, Jaime, en la ciudad de Panamá todo muy bonito, muy, todo excelente. Pero. Pero, mira que un poquito más hacia las afueras, eso está increíble, la basura, fuera de esto, fuera de todo. Y el problema es como que no la recolectan, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema del reciclayo? Bueno, parece que nuestros gobernantes nada más ven a, tienen visión corta, no ven a futuro. Que si la, bueno, igual va en la educación, ¿no? A educar a los muchachos de este ya, con lo que es el tema de la basura orgánica y la otra basura que es reciclable. Así es. Entonces, eso es una cosa por un lado. La otra es, como yo siempre he dicho, es decir, un fiel convencido de voluntad, la buena voluntad. Estos gobernantes que tenemos, bueno, en el gobierno anterior, yo recuerdo cuando el presidente anterior presionaba a las empresas que tenían los contratos, el que fuera, donde le decía, eh, ve acá, tú no me tienes esto listo y esto tiene que estar listo para tal fecha, o te lo quito y se lo doy a otro. Y la gente lo tenía, entonces lo tenían como loco, pero lo tenían al trote. ¿Qué es lo que pienso yo deberían hacer con estas compañías del metro? Que se está acercando la fecha, el mundo nos va a estar observando y vamos a quedar como unos paparnatas en nada, que no vamos a poder manejar semejante movimiento de gente que va a venir para Panamá y el metro cuidado y ni siquiera está listo. Deberían de estar pendientes, ver cómo organizan y ponen a la gente a trabajar, que lo que la gente quiere es trabajo, metan gente, metan otras jornadas de trabajo, aquí hay tanto nacionales como extranjeros desempleados, ya hay que poner la vela cascabel, así que bueno, ustedes hablan como muchachos y tengan buenas noches nuevamente y felicidades. Ahora mío, ahora mío, ahora mío, rapidito, mira, en hora y media tres temas importantes, la basura, la educación y el agua, rápido en un programa hora y media y la gente dice que es perfecto, ¿cómo se llama? Percepción. Esto aquí no está pasando nada, aquí es percepción. Y no se están quejando solamente hoy, lleva mucho tiempo esto. Yo tengo una denuncia rapidita de paparazzi, quisiera que me ayudaras. En el área de la autopista de La Chorrera, hoy que venía, venía un pequeño tranque y me pude percatar junto a mi mamá la cantidad de llantas que hay en la carretera, en los hombros, donde están los jerseys y para el otro lado. Entonces, ¿quién sería, no este, la persona encargada de la recolección de las llantas paparazzi? ¿Es el mob? ¿Tiene que ir con el mob? No. No, bella, eso es basura. Pero en Chorrera, hay que ver en qué áreas estaban. Por ejemplo, hay lugares que... Está en la autopista, la vi mucho más por el área de Bacamonte. Del Bacamonte, eso es con el municipio y la gente de Aseo Capital. Ok, de verdad, el llamado es una cosa muy importante, porque la mayoría de las llantas son de mulas, de buses, que son grandes. Entonces, como están prácticamente en la vía, lo que hacen los otros carros, porque me pasó, es que los chifean o frenan de repente. Estás en una autopista y es mentira que la gente viene a 30 kilómetros por hora, eso puede ocasionar un accidente. Es importante. ¿Están alrededor o en el mismo camino? En el mismo camino. Sí, una vez. En el mismo camino. Yo hace poco que estuve por las playas, también me di cuenta que había así. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos habla y su denuncia? Muy buenas noches. Bienvenida. La última la tengo yo. Ah, ya, la exclusiva, la exclusiva. La exclusiva. Imagínate que estaba en la lotería y la fila enorme. Me llega una morenita y me dice, ¿no hay fila para jubilados? Digo, sí, hay fila para jubilados. Ella se fue y cuando regresó me dijo, los cambié, cambié todos mis billetes. Las billeteras están cambiando los billetes afuera y te cobran un real por dólar. Se están cobrando un real por el dólar. Ellas están cambiando los billetes. Así es que esa es la última y afuera la lotería. En su cara. En la cara de ellos. Te dicen de lo que... Ay, llegó uno y dice, cambiamos, cambiamos billetes. Arrían el dólar. O sea, el 5%, ¿no? Sí. Ajá, bueno, esa es la última. La última la trajo ella. Bueno, ahí... No. Primero que no está bien, no es legal. O sea, ellas no están autorizadas para... Pero, la gente también. Sí, sí. Porque para que ella cambie, tiene que haber alguien que vaya a cambiar. Y alguien que permita que le quiten ese porcentaje. Mucha gente, por no hacer la fila, o por el tiempo y todo lo demás, lo hace. Entonces, sí, tiene que haber una supervisión de la lotería porque no están autorizadas para hacerlo. No es parte de su trabajo y no es legal. Pero, si la persona va y lo cambia, hay alguien que va a estar en dos direcciones. Lo único que van a sancionar a la billetera, pero no sancionan al cliente que lo cambió. Pero, Jaramillo, el detalle es que no sancionan a nadie. Lo peor de esto no es de que estén cambiando el negocio y el billetero a los que le dé la gana. Lo que quiere hacer, el detalle es que es en frente de la Lotería Nacional. ¿Qué es lo mismo lo que acabo de decir? ¿Es imposible un ladrón robar al frente de la Policía Nacional? Ahí mismo venden los billeteros de casa. Ahí viene el cambio. Gracias a todos los que nos llamaron. Gracias por su denuncia. Gracias al mensaje del señor Jaime, que no se me olvida, del transporte y turismo por sus buenas palabras para este programa. Esa es la esencia de esto y eso es lo que hacemos. Y es con el fin con el que lo hacemos. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más. Porque ya viene la recta final. Yo quiero mandarle un saludo. Mándale un saludo. Yo quiero mandarle un saludo a la señora Gigi, la tía de Cuchito, mi compadre Cuchito. Que no se pierde un dominio. No, no, Zimbálalo. De Zimbál, Adrián. Yo te diría que hay un de esto, hermano. Un saludo para Cuchito y tu mamá. Te digo que era mentira. Yo pensé que era tía Gigi Ríos. Adrián. Voy para allá. Israel Martínez está en sintonía. Voy montada, voy montada. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Señores, eso es hoy. Oye, DJ tiene pendiente del hip hop. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Prepárate para el hip hop. Mañana te invito a mi matrimonio. Los mares me gritan, no te cases. Busca una guía con la clase. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Oye, Jockey! DJ, por ahí mismo. No, es King Pong. Yo creo que me encuentres por ahí mismo. Hay una tanda de radio. ¡Vaya a la plena! Señores y señores, estamos con el día. Eduardo de Jesús. ¡Atención, señores! ¡Vamos a la tarde! El día de vera, el día de vera. ¡Aven, señores y señores! Estamos aquí en vivo. Esto es mucha noche. Saludos para la ruta y toda la gente que se cuenta en sintonía. La gente que va para Veracruz, señores. En vivo el DJ de vera. Tiradores, tiradores. El DJ de vera, los controles. No te metas, tú. No te metas con mi pan, que no meto con tu hoja alta. Esto dice así el ático de más de 4. Vamos, DJ, que no te escucho. Plena, suelta, plena. Suelta, plena. Suelta, plena. Suelta, plena. Esto dice así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Achá! Para la gente que gusta a los adultos así, a los hombres mayores así con cañita. Eso es lo que está de moda, la cara. La cara es lo que está de moda. Sigue que no te escucho, tiene un minuto. La cara es lo que pasa. La cara es la experiencia. Mamá dice, más vale el diablo. Volvió, que por diablo. ¡Achá! 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 Toda la gente que va a poner con los clientes. Miente Colón, se entre. ¡Sí! 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 Eso es cuando yo iba a discoteca, imagínate. ¡Oh! ¡Limpio, limpio! ¡Limpio, limpio! ¡Pero cae! ¡Limpio! ¡Y va limpio! ¡Ah! ¡Atención, se volvió la demencia! ¡Ahí está la gente, representando el área de Melava! ¡Haciendo excelente trabajo! ¡Bondille Nevera, que les habla! ¡Por supuesto! ¡Bondille, Eduardo, que suba! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vaya, entrando, vaya, entrando! ¡Ah, si no tiene puertas para entrar, vosotros crees que cortes! ¡Y de esta manera le vamos a dar chance a Setamón! ¡Setamón, Setamón! ¡Venga, Setamón! ¡Setamón, Setamón! ¡Venga, Setamón! Gente, estamos con la diputada suplente Nubia Starnes. Así dije bien en la apellidora. ¿Verdad? Así mismo. ¡Oh, mi pequeña dorada! ¡Esto es amor a primera vista! ¿No ajusten sus televisores? Ella es diputada suplente, no es reina de belleza, es diputada. ¿Hay que no ha pasado algo que usted es funcionaria también en la cancillería? ¿Usted era encargada? ¿De qué departamento? Bueno, cuando yo estuve en cancillería, yo estuve en el departamento económico y estuve como asesora legal, porque yo entré como asesora legal. ¿Económico? Exacto. Billete, lo que había. ¿Y qué pasa? Lo que nos llama la atención es que escuchábamos nosotros en una englosas informaciones que después de la elección la mandan a usted ser asesora, pero del departamento de asuntos de poca importancia. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, la verdad es que como tú sabes, el día 30 que se dio la votación de las magistradas, pues en su defecto yo fui la que ocupaba en la curul y ocupé el mandato. Pues sabe mucho, Aria. Y entonces, bueno, jamás he vendido mi voto ni lo haré. Yo creo mucho, yo soy abogada, creo en mi conciencia y creo sobre todo, escucho la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Hasta ahí. Y hice lo que mi corazón, mi convicción y mi bancada y lo que quería hacer, o sea. Lamento que estés tan triste. No, no, no. Cuéntanos, Alve, tú sí, ¿qué le dijeron? Ah, bueno, está bien, voy para el departamento de economía, voy de asesor. No, no, no. Fuera. Usted va para el mantenimiento. Fuera. Uy, sí, casi un poquito me pone. ¿La oficina que está al lado? A limpiar con un trapito y todo. Pero bueno, a la final le pregunté por mis funciones y me dijo, no, usted va a estar al departamento de archivo. Y yo le digo, wow, ¿y qué funciones tengo allí? Dice a las que su jefa inmediata pues le diga. ¡Qué mal! ¿Por qué no te hacen un casting en el programa? ¿Por un programa así de moda, de belleza? No, 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 la verdad es que yo, yo soy una mujer, te digo, soy muy sincera, yo soy una mujer que sí es verdad, de repente puedo tener una imagen, ¿verdad? Pero me gusta que se vea en mí la parte intelectual. Eso es lo que me llena. Bueno, te metemos en noticias pues, analista. Si me metes en noticias ahí con mucho gusto. Ya sabes, Iván. Ya sabes, Iván, ya bueno. Y a darle los buenos días a todo mi bello Panamá. Ah, buenas tardes también, podemos. Las buenas tardes y las buenas noches también, ¿por qué no? Las muchas noches, ya tenemos quien va a hacerle la vacación a Laura. Vamos a dejarlo ahí, bueno, muchas gracias, honorable. Es el clásico ejemplo que el que no se cuadra con la gente de gobierno, fuera. Así. Muy bien. Y a una mujer casada, paparazzi. Y tú también estás casado. Yo no he dicho nada fuera de lo normal. No, solo te lo queríamos recordar, mi amor. Esa mente es cochambrosa. Yo la mala bebé. Mira, si yo veo la entrevista sin audio, ella está así, ¿ves? ¿Cómo? Si yo veo la entrevista sin audio, yo me doy cuenta porque ella está... Era una despiropo que la has tirado a la señora. No, hombre, no, no. Oye, pasa, güey, ¿viste? Este pelo tiene la mente cochada. Dice Ashley que la caricatura, que no va. Esa comida que... Porque están hablando demasiado. Que la despedida. Rápido, Jaramillo. Vamos, Jaramillo. Rápido. Señores, mañana es día de la ballena. La ballena mañana va a parar. ¿Qué? 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 ¿Qué contigo? No, lo mencionó, lo mencionó, él lo mencionó, él lo mencionó. Vámonos, enfócame aquí. Cuálate, ya fueron de TV ahora. Cuálate. Cuálate, cuálate. Ahora estoy platicando. Día del chocolate de menta y día de los presidentes, mira. Los presidentes tienen su día mañana. Oigan, gracias por acompañarnos este domingo. Y a nuestro DJ. A DJ Eduardo de Jesús por acompañarnos esta noche. Claro, DJ. Excelente, DJ. La votaste. Y nos vemos mañana, muchachos, a las 10. Eso. Despídete, DJ. Despídete. Despídete, DJ. Nos vemos, mi gente. Pues me pueden seguir a mis redes sociales como DJ Eduardo de Jesús. Así que nos vemos, pues. Bien, hermano. Bien. Suerte a... Señores, como siempre, hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible que su programa preferido llegue aquí, en el Canal 21. Esto es mucha noche. Amén. Yo, 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 ajá. Ponchera. Dile, dile. Un ponchero. Solo que tú quieres, you know. Un ponchero.